Naciste con un propósito único que desarrollar en la Tierra. Eso significa que hay algo que tienes que hacer y que sólo tú puedes hacer. Y a menos que tú lo hagas, ya sea para tus seres queridos o para el mejoramiento de la humanidad, nadie lo hará. Muchos de nosotros no tenemos ni la menor idea de cuál es nuestra misión o si tan siquiera sabemos que tengamos una. Para encontrar tu misión, comienza preguntándote a ti mismo. ¿Qué es lo que me apasiona? ¿Qué es lo que me gusta tanto hacer que me desvivo por hacerlo? Sencilla y llanamente, ¿qué es lo que me hace feliz? Reconocerás tu pasión porque es aquello que hace saltar de alegría el corazón. Es lo que te hace levantar por las mañanas. Cuando hablas de ello, te llenas de ánimo, energía y vida. No obstante, eso no quiere decir que llevar a cabo la pasión de tu alma sea siempre fácil. Te puede provocar tanto agonía como éxtasis. Para empezar, puede que tengas que rechazar las voces extridentes que intentarán de todas las formas posibles ahogar la voz de tu alma. Otra razón por la cual realizar la pasión de tu vida no es siempre fácil, es que exige un gran trabajo. Si no aceptamos el desafío, si optamos por la salida fácil, porque es más cómoda o lucrativa, entonces habremos traicionado a nuestra propia alma. A veces tenemos obligaciones con otras personas que nos impiden dedicarnos plenamente a nuestra pasión de forma inmediata. Algunas de estas obligaciones pueden ser producto de nuestro karma. Por ejemplo, las circunstancias pueden exigir que durante un tiempo tengas que cuidar de un hijo o de un pariente enfermo, o que tengas que dedicarte a algún otro individuo a expensas de tus deseos personales. Es siempre importante ocuparse de las obligaciones kármicas, pero una vez que hayas pagado esas deudas espirituales con otros, te sentirás más ligero y el alma será libre para dedicarse al llamado más importante. La mejor forma de liberarse de una circunstancia kármica limitante es volcarse de todo corazón y con alegría en el cumplimiento de esa obligación para poder cruzarla y seguir adelante. Otro principio que conviene recordar es que tu misión no es necesariamente equivalente a la profesión que ejerzas. Es maravilloso si puedes convertir lo que te apasiona en tu profesión, pero tu misión no tiene por qué corresponderse con aquello a lo que te dediques en tu vida profesional. Quizás se trate de algo que hagas después de tu jornada laboral, como componer música, trabajar con niños desamparados o cuidar de animales. De hecho, tu misión tal vez no consista en lo que hagas, sino en lo que seas. Puede que sea manifestar en tus interacciones con otros, en tus relaciones, en todo lo que hagas, una cualidad espiritual singular, como amor, compasión, paciencia o verdad, de forma que tu vida misma sea un ejemplo para otros. Si no le ponemos dedicación a la pasión de nuestra alma, las consecuencias pueden ser devastadoras a nivel espiritual, emocional e incluso físico. No solo podemos volvernos unos cascarrabias, sino que tal vez caigamos enfermos emocional y físicamente. Esa sensación de que la vida ha dejado de tener sentido, o que nuestra alma ha perdido la vida, también puede desencadenar adicciones como una forma de evadirse de la realidad. Desde el punto de vista espiritual, puede llevar a la noche oscura del alma. Cuando estés a solas, te animo a que emplees algo de tiempo en reflexionar sobre las siguientes cuestiones. Son algunas de las preguntas más importantes que responderás en esta vida. En realidad, necesitamos preguntarnos periódicamente estas cosas, porque a medida que nuestra alma se desarrolla, también lo hace nuestra misión. ¿Soy feliz con el rumbo que sigue mi vida y con la manera en que empleo la mayor parte del tiempo? ¿Cuál es la pasión de mi vida? ¿Cuál es el mayor talento que Dios me ha dado para compartirlo con los demás? ¿Cómo puedo refinarlo y perfeccionarlo? ¿Cómo puedo usar mi talento para realizar la más extraordinaria aportación a mi familia, mi comunidad y entre aquellos que me necesitan dentro de mi círculo de influencia? ¿Cómo puedo aprovechar ese talento para ganarme la vida, y así dedicarle un mayor porcentaje de tiempo? Te dejo con tus reflexiones. Y te invito a permanecer abierto a todas las posibilidades. Gracias. Muchas gracias por escuchar. Gracias. 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 Gracias.